A través de una misiva enviada a la doctora Ana Gisela Sánchez, presidenta ejecutiva del Banco Centroamericano de Integración Económica BESIE, Nicaragua no respalda y toma distancia de la demanda interpuesta contra el expresidente ejecutivo de ese organismo, Dante Mossi. Doctora Sánchez, después de saludarle, en esta ocasión nos referimos a la nota de prensa pública en la página web del BESIE el día jueves 5 de septiembre sobre la presentación de una demanda en contra del expresidente ejecutivo del BESIE, doctor Dante Mossi, una demanda interpuesta por su administración ante una corte federal de los Estados Unidos de Norteamérica. Al respecto, doctora Sánchez, le expresamos que el gobierno de Nicaragua no respalda y toma distancia o se distancia de esta demanda. Consideramos que el BESIE debería enfocarse en el financiamiento a países, evitando acciones mediáticas en detrimento de su propia imagen, acciones que puedan ser sujetas de manipulación política. En la misiva también se argumenta que los países que conforman el BESIE cuentan con instrumentos jurídicos para resolver las diferencias. Por lo que estamos en desacuerdo con pretender solucionarnos en países extrarregionales que no son accionistas de nuestra organización. Este tipo de acción tuvo que ser consultada y tuvo que ser consensuada con los gobernadores y directores de nuestros países por razón del poder de voto y hasta por cortesía básica al tratarse de una demanda en contra de quien fuera la máxima autoridad del BESIE que contó con todo nuestro respaldo durante su gestión. Murió calificó como absurda la demanda contra Mossi, por lo que Nicaragua no forma parte de la misma. Neris Bonilla, TV Noticias.